y dijimos entonces no hay pronunciamiento de la Profeco, ya hubo un pronunciamiento de la Profeco Ricardo Sheffield titular de la Profeco dijo que hay muchos padres de familia que están en esta condición que acabo de platicarles a ustedes, por lo tanto dice la postura de la Profeco es la siguiente 1. Profeco no puede normar precios 2. Si puede vigilar y debe vigilar que las escuelas hayan informado debidamente cómo aplica el tema de cuotas adelantadas o cuotas de preinscripción adelantadas pero independientemente de ello, si un padre de familia pagó una cuota adelantada para obtener algún descuento y ya no quiere que su hijo siga y no ha iniciado el ciclo puede ir y la escuela le debe devolver el dinero, dice la Profeco llama a la Profeco a que haya acuerdo, negociación con los padres de familia y las escuelas dice la Profeco no tenemos muchas denuncias todavía porque está habiendo en la mayoría de los casos acuerdos entre los padres de la familia y las escuelas particulares esto es lo que hay respecto a este tema hay un universo y 5 millones de alumnos en el país hoy están en la expectativa de qué es lo que va a pasar ahora la gran pregunta que viene también hablando del tema educativo y ahorita vamos a otro asunto económico antes de irnos a la siguiente pausa es lo siguiente si le va a pasar esto a la educación particular ¿a dónde van a ir los alumnos de educación particular? pues uno entendería que inmediatamente y en automático a la escuela oficial pero la otra gran pregunta es si las familias o qué número de familias estarán en condiciones de hacer esa migración y no hablo de condiciones porque tengan mucho que elegir sino porque a lo mejor la escuela que les toca cerca en la comunidad está tan llena que ya no hay cupo o sencillamente ni siquiera para eso va a tener la familia es la gran interrogante que habrá de despejarse este año en México respecto al futuro de la educación independientemente independientemente de lo que el lunes nos digan de cómo le va a hacer el gobierno para dotar de computadoras de internet cómo le van a hacer para iniciar las clases a distancia en este universo de millones de estudiantes que no tienen una computadora que no tienen acceso a internet o que a lo mejor tenían computadora y la tuvieron que empeñar o tenían internet y ya no lo pueden pagar sus papás porque se quedaron sin ingresos esa es la complejidad del tema se ha dicho que los empresarios van a participar en el proyecto de regreso a clases no hay más información de qué y cómo van a participar todo se sabrá el próximo lunes ¡Gracias!